¿Por qué me comparan con ese idiota? Fíjese imbécil, de veras Ahí está, mi supuesto pone No comparen a Goku con el tonto de Naruto Pues a tontos como tú, coloquemoles Nabruto No me vengan a joder con que respete al Hokage Más bien, permíteme que encima yo me cague Yo no soy un bruto con la chura y que te anulo Si yo fuera Nabruto, tú tal vez serías goculo Eres un orangután, más feo que el carajo Yo soy Jocan el Gran, tú ni tienes trabajo Yo no voy a trabajar porque mi mujer me mantiene Sí, soy orangután por el tamaño de mi pene Mis músculos indican un fuerte potencial Y tu cara me indica un marginado social Yo soy joven aún y he entrenado mucho En cambio tú Goku, eres un puto cucho Tú tienes pene, yo tengo cojones Goku le teme a las indiciones Aquí de nuevo voy contra este mariquita El cuerpo de Tarzan pero con la cara de Chita Goku con su rap solo está haciendo loso Pues le voy a ganar y ese man está celoso Con un solo golpe a este gay yo lo destrozo No estoy cucho, soy el rey y tú eres un moncoso Yo rapeo muy bien y tú eres una escoria Mis serie es la ley, es la mejor de la historia Dragon Ball es lo mejor que han podido inventar Entiéndelo campeón, no nos van a superar He matado a los malos y he hecho muchas cosas más Mato a todos tus amigos con un Kamehameha Yo soy el gran Naruto, de la serie soy el jefe A tu serie la jodieron con el Dragon Ball A.F. Oye presumido, yo también tengo que contar Porque también sé hacer la técnica Rasengan ¡Rosita! ¡Pelees sin armas estúpido! ¡Te malas mi como sensual! Ya, acabemos con esto ¿De una? Maricón ¡Su abuelito! ¡Fuuu! ¿Eh? ¡Sí! ¿Qué? ¿No los iba a defraudar?